Y como tienes fotos mías en tu celular te va a peor. No tengo ningún foto, señorita. Grabé porque... No se funde. Ok, enséñame que no tiene foto. ¡No me puedes grabar! Y como tienes fotos mías en tu celular te va a peor. No tengo ningún foto, señorita. Grabé porque... Ok, enséñame que no tiene foto. Por eso grabé, señorita. Porque traes una cosa, todo, ¿sí? Y de los que lo puede defender, como tú que llegas con unos pinches huevotes, y ellos llegan así, y decir huevotes puede ser... Le pedí que bajara el pie, señorita. Y no sé cuál fue la molestia. Puede ser una falta administrativa. Ok, lo único que hice fue pedir que bajara el pie. ¿Sí te enseñaron a respetar a las mujeres en tu casa? No, no. ¿O te enseñaron que cuando hay policías tienes que respetarlos a ellos? No respeto a la autoridad. ¿No? Hace rato ya te ibas. Estoy laburando. Y ellos estaban diciendo que te quedara. Tienes que aprender a respetar todo. No sabes respetar nada. Si tú hubieras pedido las cosas bien desde un principio, esto no estuviera pasando. Y se te hace muy fácil. Pero si yo te acuso, te vas 80 años a la cárcel. O por lo menos un buen rato en lo que demuestras que tú eres inocente. Entonces no seas... Perdón, pero no seas pendejo. Y mire lo que dices. Ay, perdón, pero... O sea, perdón, pero que les informen un poquito de lo que se puede meter por hacerse el hombrecito. Y perdón, eres un maricón. Digo, desgraciadamente, pues no. Deja de verme así como si me estuviera retando porque sí me vas a buscar. ¿Sabes qué? Es que no. Yo sí lo quiero presentar. Tiene fotos mías. ¡Suscríbete al canal!